El miedo puede cambiar de bando porque, atención a esta noticia, dice el miedo de Sánchez. Dice la ley pide a Begoña, atención, a Begoña Gómez identificar al cargo público con el que habría hecho tráfico de influencias. Atención que, como hemos dicho, un juzgado de Madrid ha abierto ya dirigencias previas contra Begoña Gómez, mujer del presidente de gobierno, con el fin de investigar sus relaciones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del ejecutivo que preside su marido. El procedimiento gira en torno a su presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Y ahí Sánchez puede tener un problema por la exigencia legal de identificar al cargo, atención, identificar al cargo que ha hecho posible el negocio afectado por un posible caso de tráfico de influencias. La denuncia mencionada es expresada en el artículo 429 del Código Penal y allí se regula que el particular que influyere en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Por lo tanto era lo que decíamos, si se hacía la comisión, lo decíamos en las comisiones del Congreso o del Senado, que había que llevar a los funcionarios, señor Vidal Cuadras. Es que la clave es ese funcionario que le da al señor Barrabés en esos contratos, en esa útil que presenta, le da un 10. ¿Por qué le da un 10 y por qué? Me parece que era el 60% temas objetivos y el 40% eran subjetivos. Pero ¿por qué le da un 10 cuando las otras empresas denuncian que las empresas de Barrabés ni siquiera cumplía los requisitos de adjudicación del contrato? Claro, esa es la pregunta del millón. Si no cumplía el famoso plan de igualdad que tanto predica Pedro Sánchez. Bueno, no cabe duda que este asunto, tal como se está planteando, podría suscitar por parte de las empresas que han sido descartadas, una acción judicial, porque hay indicios de favoritismo hacia una determinada empresa que curiosamente es la avalada por la esposa del presidente de gobierno. Entonces, lo que hace un presidente de gobierno en una democracia seria, si un juez abre diligencias previas sobre un familiar suyo por posibles o presuntos delitos, ese presidente de gobierno acata lo que el juez decida. Y bueno, pues dice que si le preguntan sobre ello, dice que él respeta la justicia, que su familiar responderá de sus acciones, que demostrará su inocencia o lo que sea. Pero no monta el numerito que ha montado Pedro Sánchez, que es que ha estado utilizado no solo a su santa esposa, sino al rey. Porque claro, ir a ver al rey para decirle, señor, sigo. El rey de la Bolíva, ¿y para qué vienes a verme? Si sigues, pues sigue. Pero todo el mundo cuando fue a ver al rey, pensó que iba para presentar la carta de dimisión. Entonces, él hace todas estas bolatinerías, todas estas piruetas, siempre con esa facilidad suya para el regate corto, para la actuación espectacular que desvía la atención hacia él y la parte de temas que a él le perjudican. Por tanto, bueno, yo creo que efectivamente estamos viviendo el final de la etapa Sánchez. Por supuesto, él se revolverá cual gato panza arriba, pero dudo mucho que pueda superar todas estas acusaciones que cada vez van cogiendo más consistencia. Y en cuanto a su desprestigio, más allá de nuestras fronteras, es obvio que se está produciendo. Porque él es un poco encantador de serpientes, ¿no? Solo había que ver la mirada de Arrobo con que le contemplaba Ursula von der Leyen. Pero esta seducción del guaperas del colegio, ¿no? Esto se acaba porque es puramente superficie, ¿no? Y cuando se rasca, pues se ve que dentro no hay nada. Claro, ese funcionario, esta pregunta va para los dos, ese funcionario va a decir, oiga, es que a mí me dijeron que hiciera esto. Eso sí, porque claro, el funcionario, si ve en peligro su carrera, y su reputación, perdone, a mí me llegó de arriba esta indicación, con lo cual la pelota va para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que Sánchez está efectivamente en apuros, está en apuros. Bueno, a ver, yo anoche aquí en el plató aquí de El Mundo Arrojo había visto un contretulio que nada más que hacía, bueno, elevar la figura de Sánchez. Yo estoy totalmente de acuerdo con don Alejo en el sentido que ya es un cadáver político porque no por nada, no por bolos ni por nada, sino porque hay indicios razonables de que muchos ministros y componentes de su gobierno, ni hablar del caso Coldo, del caso Ábalos, bueno, de Tito Berni, todo esto que ya lo sabemos, que eso afecta directamente a todo el aparato socialista, sino además de lo que atañe específicamente a su mujer, Begoña Gómez, realmente está absolutamente acorralado. Y por mucho que amenace, por mucho que amenace a la prensa libre, por mucho que ponga esas querellas a buenos amigos y buenos patriotas y buenos periodistas que están haciendo una labor seria de investigación, no creo que realmente vaya a llegar a buen puerto ninguna de esas iniciativas porque están basadas realmente en el poder por sí mismo, pero realmente no tienen ningún tipo de basamento jurídico. Sin embargo, las acusaciones y todo lo que tenemos y lo que estamos manejando en estos meses, nada es bulo. Y por tanto, este mensaje yo creo que ayer Sánchez fue muy desafortunado porque ha despertado a la fiera. ¿Y cuál es la fiera? La fiera es esta, es la furia española. Yo me he venido con mi corbata, con la bandera de España, no porque sea, digamos, bueno, el patriota de pulserita o de bandera, sino que realmente esto es lo que nos tiene que unir en estos momentos y tenemos que dar una respuesta unida, sólida y hacer un frente común contra esto que se nos viene que realmente es muy grave. Es un ataque frontal contra el Poder Judicial, contra la prensa libre y tenemos que estar unidos y sobre todo unidos con el espíritu de don Alejo que tenemos aquí, para mí, he dicho antes que era un honor porque es un verdadero héroe. Este señor, Alejo Villacuadras, podría estar perfectamente en pantuflas, en su casa tranquilamente, calentito, pero está dando la cara. Aquí está dando la cara, la cara que le han querido reventar. Aquí está dando la cara. Y este es el espíritu que tenemos que seguir, amigos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir el ejemplo de este verdadero patriota y debemos seguir firmes y todos unidos haciendo este frente común. Ayer hemos tenido, por ejemplo, esa declaración institucional importantísima de las más importantes asociaciones de fiscales y de jueces que también están unidos. También tenemos las Fuerzas y Cuerpos de Ciudad del Estado, asociaciones de policías que están unidas enfrentándose a este rodillo que nos quiere aplastar y vamos a pararlo, don Jesús. Yo tengo realmente un discurso muy esperanzador en ese aspecto porque no van a poder con nosotros. ¡Gracias!